Destaca el talento mexicano en la convención de cómics con que 2018. Uno de los casos a destacar es el de Alan Ituriel, un joven animador que presentó en una conferencia el trabajo que está haciendo con Cartoon Network. Villanos es el primer proyecto, propiedad original de Cartoon Network. Se trata de Black Hat, que es como CEO de una corporación malvada, que es el mal encarnado, es perfecto haciendo el mal, ha hecho todos los males, ha derretido perritos, ha hecho todos los males. Su serie lleva por nombre villanos y cuenta las peripecias de un grupo de personajes que intentan hacer el mal. Esta fue una de las cosas que llamó la atención de Cartoon Networks. Supe que venía a Cartoon y dije, tengo que ir, tengo que enseñarle mi trabajo. Fui y bueno, lo piché, no puedo decir que no tuve nervios, claro que tuve nervios porque era Cartoon Network. Pero bueno, les gustó, les gustó y ahora está Villanos. Durante el panel, Alan compartió con los asistentes las técnicas de animación que utilizan la creación de Villanos y manifestó que los jóvenes como él tienen el talento para llegar lejos y recalcó que las habilidades para la animación siempre han existido en México. No ha crecido porque siempre ha estado ahí, más bien siento que ahorita ya está explotando y eso es algo padre porque la verdad es que podemos demostrar que en México también podemos hacer cosas que disfruten en todos lados, o sea, en todos lados, en el mundo entero. Con información de Armando Péreda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex. La casa ha empezado un poco creciendo ahí, porque es como más.